No es por nada, no es por nada, si presumo no es por nada, es que es bello el haber nacido en Granada, no presumo de otra cosa más que de eso, he vivido en la cuesta del progreso. Que alegría, que sonrisa, que gozada, cada vez que yo regreso a mi Granada. Cuando subo y me paseo por la Alhambra, se me escapan los sonidos de una zambra, y me subo de inmediato al Zocromonte, y las cuevas canto y bailo en aquel monte. No es por nada, si presumo no es por nada, es que es bello haber nacido en Granada. No es por nada, no es por nada, es que yo he nacido en Granada. Granada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es por nada, si presumo no es por nada, es que es bello haber nacido en Granada, en Granada. No es por nada, es que yo he nacido en Granada.